Te entrego, alcalde, qué importantes son eventos como este para que la causa de la libertad, no solo de Cuba, sino de Venezuela y Nicaragua, se mantenga viva y el mensaje de la Casa Blanca. Como yo le dije a los convocados aquí, si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer. Nosotros somos el epicentro del mensaje de liberación de estos países. Y lo que tenemos que tener en este país es que el comunismo es como una infección, es como un virus que está contaminado en este momento tres países, pero va a contaminar más. El deseo del comunismo es reproducirse como un virus. Y no solo contaminar a Venezuela, Nicaragua, Cuba, ellos no están contentos con eso. Ellos quieren ahora Chile, Argentina, Brasil, Colombia y las ciudades de los Estados Unidos. Así que nosotros tenemos que batallar en contra de esta falsa ideología, lo que es un fraude desde mi punto de vista, porque es una promesa falsa. Y para nosotros, si no hacemos manifestaciones como esta, no tenemos chance que cambiamos la política de los Estados Unidos y el destino de estas personas. ¿Alcalde, ha recibido alguna llamada de la Casa Blanca? Desafortunadamente, del presidente directo no, de la Casa Blanca sí he hablado con los oficiales que son intermediarios entre la Casa Blanca y las ciudades. Le he expresado mi posición, desafortunadamente no me invitaron a la Casa Blanca recientemente, que yo creo que se debe de hacer. ¿Le duele? No solo que me duele para mí, pero tenemos que tener una variedad de perspectivas. Y siendo un alcalde republicano de una ciudad, compuesto de cubanos, de venezolanos y de nicaragüenses, yo creo que es importante escuchar la voz de esa persona, que va a ser presidente de todos los alcaldes el año que viene. Así que no lo entiendo y voy a continuar a hacer gestiones para ver exactamente. No sé si es porque he tomado declaraciones que a ellos no les gustan, y es posible, pero yo creo que también la diferencia de opinión y el argumento es algo que se debe hacer irrespetuosamente, pero con el entendimiento que todos queremos el mismo fin. Alcalde, porque usted estuvo en la Casa Blanca, usted estuvo en la Casa Blanca para hablar del tema del COVID. Porque yo estaba en la Casa Blanca por un tema en el cual yo estaba de acuerdo con la administración, así que me invitaron cuando yo estaba de acuerdo, y puede ser que no me están invitando cuando no estoy de acuerdo. Y eso preocupa, ¿no? Porque eso es lo que significa que si tú no estás de acuerdo, no van a escuchar tu opinión. Y eso es algo que no debe de ser así. Porque... Y eso es lo que se debes. Y eso es algo que se puede. Gracias.